Hola bros, esto es un nuevo video para Aquahubbies. ¿Qué tal amigos? El día de hoy les voy a compartir una receta, la cual está compuesta por artemia, complejo B, espirulina y un poco de ajo. Esto para preparar a los reproductores de beta, tanto macho como hembra, además de que logra un mayor colorido y son más activos. Bueno comencemos, lo primero que tenemos que tener son las pastillas, las pueden conseguir la espirulina en farmacias naturistas y el complejo B en cualquier farmacia. Además debemos de tener un, bueno este es el molcajete de mi mamá, pero ustedes pueden conseguir otra cosa. Y bueno, lo siguiente es agregar una pastilla de complejo B que es la amarilla y dos de espirulina junto con un diente de ajo. Hablemos un poquito de los ingredientes. El alga espirulina nos sirve para fomentar la calidad en el colorido de los peces, además de que nos sirve para fomentar el sistema inmune. El complejo B nos sirve para aumentar nuestra tasa de alevines, es decir que tengan más alevines. Y el ajo nos sirve para desparasitar y de igual manera nos sirve para fomentar el sistema inmune, es decir que se vuelvan más resistentes. Otra cosa que necesitamos es un molde, el cual en donde se va a congelar este alimento. Yo ocupo este de pastillas, se me hace más práctico, además de que le da un toquecito más de visibilidad, de estética. Pero si tú prefieres puedes utilizar, no sé, una botellita o un molde ahí de tu casa. Como siguiente paso, agregaremos un poquito de agua y la empezaremos a amartajar, 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 hasta que nos quede una mezcla homogénea. Un tanto aguadita para que podamos manipularla mejor. Y el resultado sería este. Después colamos la artemia, esta ya debe de estar previamente eclosionada. Y así posteriormente la colocamos en los moldes junto con la mezcla que ya habíamos hecho. Para meterla al refrigerador, al congelador, perdón. Y así ya estaría lista nuestra pastilla de alimento nutritivo. Después las sacamos del congelador, las partimos y se los damos a nuestros vetas. Estas vetas son nuevos, no conocen este alimento. Apenas están en preparación, pero se lo echan y al cabo de unos minutos ellos lo empezarán a comer. Este es uno de mis vetas reproductores. Miren el tamaño que tiene y ese color azul. Y lo he estado alimentando con este alimento, así que a mí me ha traído buenos resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!